Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal una vez más. Hoy os traigo un haul de compras de Primar. Lo primero que me compré en Primar son unos botines que me encantaron. Son estos botines de aquí, que son como verde kaki. La verdad es que me encantó el color, me gusta un montón para el invierno. Ya veis que tienen aquí como una gomita. Y son planos. Me costaron 10 euros y están genial. Tienen pinta de ser súper cómodos. Luego me llevé también algo que uso muchísimo de Primar. Es esta lima de pies, ¿vale? Un euro con cincuenta. Y ya veis, por uno tiene cepillo, piedra pómez, tiene una parte como de limaruñas y esta parte como de lija. Es lo que más uso yo, esta parte de lija. La alterno con la lima Doctor Sol. Y tengo los pies muy cuidados gracias a ella. Así que por un euro cincuenta no duden en comprarla. La otra está ya un poco demasiado trotada. Así que es hora de reponerla. Lo siguiente que me cogí es este dispensador de algodones, de discos desmaquillantes. Yo compré los discos desmaquillantes de Primar. Y no tienen este típico cierre que es como de gomas. Entonces siempre están como desperdigados por ahí. Así que me parece esto muy cómodo. Meter aquí el tacotero de discos e ir cogiéndolos. Me costó 2,50 y la verdad es que la idea está genial. Otra cosa que me cogí que siempre me cojo son estas perchas de terciopelo. Ya sabéis que vienen 6 unidades. Normalmente vale 3 euros, pero estaban a 2,50. Así que no lo dudé. Siempre me hacen falta estas perchas. Siempre me quedo sin ellas. No sé cómo me las arreglo. Y van genial porque la ropa no se resbala nada de ellas. Y yo las recomiendo un montón. Otra cosa que estaba rebajada es esta toalla de microfibra. Que viene como un saquín así muy apañado. Costaba 4 euros. Y me costó 2,90. La había diferentes colores. La mía es la gris, pero la había verde, la había rosa. Diferentes colores y todas rebajadas. Y son estas toallas así como muy finitas que son ideales para llevar al gimnasio porque no pesan nada, no ocupan nada y absorben muy bien el agua. Así que bueno, también las sabéis tener en decathlon. Pero vamos, si la tenéis vosotros rebajado a vuestro primar yo os la recomiendo porque está muy bien. Nunca había probado los pinkies y hace tiempo fui al primar y me compré unos pinkies de estos que son tipo medias. Es que son así como color carne. Y me va genial y estoy encantada. Así que decidí volver a coger más. En esta ocasión cogí estos blancos que me costaron 4,50 y vienen 5 unidades. Están muy bien, vienen como reforzados aquí en la puntera. Y los quiero para hacer deporte, para poner con playeros. Normalmente no se ve nada, pero bueno, se ve que se vean así como calcetines tipo así blanquinos. La verdad es que parece un calcetín, son muy gorditos. Y ya os digo, yo los llevo súper cómodos, así que fui a por más. Y además, casualidades de la vida, iba por pinkies y me encontré unos que vamos, los que me conocéis un poco del canal de otros vídeos sabéis que esto es mi predicción. Encontré estos de Harry Potter, me costaron 4 euros y claro, yo iba por pinkies y me encuentro esto y no lo pudo dejar. Ya veis, unos son del Rayo, otros son del Andén 9 y 3 cuartos y otros son del escudo de Gryffindor. Y vamos, me encanta y me súper encanta. No pude resistirme, me los tuve que llevar. Y luego otra cosa súper calamurosa, vamos, son unas braguitas blancas. Los que lleváis uniformes blancos ya sabéis que esto es un poco rollo para la ropa interior, así que necesitaba bragas blancas para que no me transparentara. Y nada, son las básicas, las tipo bikini, me costaron 4 euros y vienen 4 unidades. Y pues no lo sé, nunca las he probado la verdad, estas bragas de Primark, pero me pareció que estaban muy bien de precio, así que vamos a probar con ellas. Luego otra cosa que me cogí que me pareció un poco cara para lo que era realmente es este bolsín pequeñín de aquí, que me costó 6 euros y la verdad es que me lo tuve que llevar porque es que me encantó el color. No sé si lo podéis ver, es como un marrón tirando a rosa o rosa tirando a marrón, es una mezcla así, no sé, que me parece súper otoñal, súper invernal, muy, muy, muy bonito. Me encanta este detalle que tiene aquí de dibujinos como de flores y es que me encantó. La verdad es que son mucho más cómodos los bolsos grandes, son más prácticos, pero de vez en cuando utilizo bolsinos así pequeños y es que ya os digo, este bolso para otoño-invierno me parece una monada y el color me encantó. Y bueno, ahora llega el momento de las mantas. Me compré un par de mantas iguales, son así, son negras, grisadas, no sé, estaban muy bien de precio, costaron 3,50 cada manta y a ver, yo de vez en cuando voy a la perrera a donar cosas, pienso mantas de todo. Lo ideal es si llevas mantas y llevas las de esas que tienes viejas por casa, que no utilizas o lo que sea, pero ahora que llega el invierno me apetecía llevar mantas, como os digo, y yo no tengo nada en casa para dar. Así que decidí, pues eso, ir al primar y mirar a ver qué mantas había baratinas y vamos, por 3,50 cada manta me parecía que estaba genial de precio y bueno, si puede estar algún perrín un poco más caliente en la protectora, pues así puedo ayudar un poco. Así que nada, estas mantas se van para los perrinos de la protectora. Y por último me cogí yo una manta para mí, porque claro, no podía ir a mirar mantas sin coger para mí y me llevé esta tan amorosa tipo peluchín, costaba 6 euros. A mí me costó 5, tenía 1 euro de descuento, pero es que vamos, por 6 euros también me la habría llevado, es estas así como peluditas, por los dos lados es así peludita y amorosa, ya lo pone aquí que es súper soft. Y es que me encantó, me encantó por 5 euros, es que no la podía dejar ahí, esta manta para el invierno tiene que ser una gozada, así que nada, una mantina gris para mí. Y nada más, estas son las compras del primar, ya sé que no son muchas, pero bueno, tenía ganas de enseñaroslas para no acumular cosinas, así que espero que os haya gustado un montón el vídeo, que me dejéis aquí abajo en comentarios que os parecen las cosas y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, un besazo y muchas gracias por verme. ¡Chao!